Hablando de color, Psicología del color de Eva Heller, editorial Gustavo Gili. Bueno, este libro es muy, muy, muy recomendable porque aparte de que te explica las características de cada color, también te explica a qué atribuimos cada color. Y es interesantísimo, interesantísimo por todo, por sus gráficos, por su texto, por todo. Es altamente, altamente recomendable.